Me voy a apretar. Ya, ya está bien. Ya. Así bailando también puede ser. Dale, dale, cuando tú puedas. ¿Eh? Mira, cuando tú puedas, canta. Cuando tú quieras. Dale. Quiero que me montes la chivichana. Ay, no me acuerdo. Quiero que me montes la chivichana. Quiero que te montes la chivichana. Quiero que te montes la chivichana. Chimichina, chimici-chimici-chimiciana, quiero que te mongenas, chimici-chimici-chimici-chimiciana...